Yo soy de las personas que creen que es como que es donde nos unir. Mucho de este caso, años. Es algo que tampoco puedo ir respondiéndome de eso, ya que es algo que la gente sabe y la gente conoce. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y que de manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. ¿Por qué nunca admití a estar enamorada? Siempre lo sope y no dije nada, mi corazón se quiso esconder. Dirá a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca. Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a creerte Que haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo Que nunca esta vez Lo saqué Lo que me acostumbré a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo sope y no dije nada Quise gritarlo Quise gritarlo y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Tu relación No, la verdad que llevamos muy, muy bien La verdad que ella es muy profesional La verdad que ella es muy profesional Como que hay una conexión muy, muy fuerte Y estoy contento de compartir con esta experiencia Me siento muy agradecido Así que ella esté conmigo Y terminando Fidel 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 Fidel